Después de haberlo visto muy entusiasmado con jugadores de la NBA, así como con la modelo Irina Syke tomándose fotos a más no poder y disfrutando de la noche en París, ahora tenemos esta imagen que no tiene desperdicio, en donde parafraseando a la cantante, el ex futbolista ha tenido que tragarse el nuevo hit mundial de la colombiana, teniendo que disimular que no le afecta en lo más mínimo, mientras el mundo a su alrededor la corea a todo pulmón. Y es que mientras que escuchábamos te felicito en las canchas, entendiendo que esto molestaba al jugador, o vaya, que era incómodo. Ahora no existe más opción para el jugador, ante una canción tan directa, casi biográfica, y que todos entenderán en cualquier ocasión, en cualquier lugar, que habla de él, y su nueva conquista, y es entonces cuando, aun cuando habíamos visto burlas al respecto, bromas que hacía el jugador, como subiéndose al juego y tratando de demostrar que él también sacaba provecho de la canción, y lo tomaba valga la redundancia deportivamente. Es cuando hemos podido ver, que ahora estando solo, ya sin el apoyo de sus compañeros que le aplauden todos, que el ex futbolista quería meterse debajo de las gradas si hubiera podido. Y por supuesto estamos seguros que veremos muchas escenas de estas en las próximas semanas. Por otro lado hemos visto la intención cada vez más evidente de varios programas del corazón, que insisten en una defensa ciega hacia la hora novia del ex futbolista. Pues bien, quisiéramos hacer acotaciones al respecto y por supuesto, tú eres el que tiene la última palabra. Pues bien. Ante la duda o el argumento recurrente, de si la chica que metía pique a la casa era Ana Tormo o Clara Chia. Recordemos solo esto, el suceso de la mermelada. Si Ana Tormo solo estaba ahí ayudando a un streaming, como es que Sakira vio señales, que no deben ser menores. Es decir había una historia en esta mermelada, que aunque suena a un tema superfluo, es ahí, especialmente ahí, donde Sakira, desde sus palabras nos habla de esta señal, que le pudo abrir los ojos. Y estamos seguros entonces, que quizá no era esta la única ocasión que Clara se plantaba en la casa de la cantante, con toda la confianza, como para abrir la nevera y disponer de lo que quería. La comida de Sakira. Tan notorio habrá sido, que la cantante después de una gira o bien de un tiempo fuera de su casa, quizá en este reality americano en el que habría participado, para llegar y ver que Clarita se habría comido unas cuantas tostadas con mermelada, que habría sido tan notorio para la cantante, que la habría hecho sospechar. Vaya. Algo tan sencillo como una mermelada nos da la pista crucial. Clara estaba en el entorno, en la vida de la cantante, sin ningún reparo desde hacía ya tiempo, en su casa, en su intimidad, sin ningún reparo. Ella era la otra y lo vivía, lo aceptaba, y se dejaba llevar. No. Clara no es la víctima que todos quieren pintar. ¿Compararla con Casio es de verdad lo que se reclama? Ya nos gustaría saber qué pensarían, si los presentadores que señalan esto, pasaran exactamente por esta experiencia como se ha dado, con muchos tintes crueles, si no reaccionarían por mínimo así o quizá peor. Vaya caraduras los que hablan desde las gradas sintiéndose jueces de balcón. Pues, y ojo a esto. Si cruzas una línea, no puedes reclamar respeto, pues tú has entrado en el terreno del otro. Sabías que era famosa, sabías que componía canciones, sabías que estabas expuesta a que un día se descubriera todo, máxime con los paparazzis que siguen los pasos del futbolista, hasta para ir al lavabo. Y entonces, querida Clara, ¿qué estabas pensando? Tú fuiste quien llegó a afectar su círculo, su vida, y dejamos aquí de lado a Piqué, pues estamos viendo que mucha prensa del corazón española defiende a Clara Clarita, por señalarla como un Casio. Vaya escala de valores que se tiene. Diciendo pobre chica, eso no era necesario, eso estuvo extra en la canción, ha cargado con Clara. Y aquí nos detenemos a decir, no tenéis razón. No era necesario, pero que tú, Clara, te metieras para deshacer mi familia, sabiendo que llevabas una relación paralela a mi relación, y sin ningún miramiento, y entonces, por supuesto que Shakira entiende esto. Ella cruzó una línea y yo, ya no deseo respetarla en mi creación, en lo que estoy escribiendo como catarsis, pues ella ha actuado sin ningún miramiento o miras de sentir remordimiento. Hacer lo correcto aun cuando los demás no nos estén viendo o juzgando, es la clara premisa contraria a lo que Clara Clarita ha hecho. Y entonces haciéndolo prohibido, lo ilegal, lo moralmente erróneo, aun cuando empezó siendo escondido, Clara pensaba que iba a pasar de rositas y no, esto no es así. Ella debe pagar las facturas, a las que se arriesgó, a las que se atrevió, y se sigue atreviendo, incluso a últimas fechas haciéndose los labios pagados por el exfutbolista. Lo cual dice, ella quiere seguir ahí, quiere quizá mejorarse en estas comparaciones. Y entonces caemos en la cuenta, Shakira tiene razón cuando dice, ella es igualita que tú. No hay culpas en ambos por eso están tan felices. Pero así como no hay culpas en el jugador, esperemos que Clarita entienda cuando llegue otro platillo más atractivo, y entonces ella pase a ser la dolida, que tampoco habrá culpas. Veamos cómo va todo esto, pues para estar con Piqué, y cargar todo este equipaje, Clara, mente, sin miramientos debes ser igualita que él. Vaya que como siempre tú tienes la última palabra. De verdad nos gusta leerte. Y no te vayas sin suscribirte. Gracias por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.